Cesario González Manríquez, el verdadero y original médico asesino, nació el 27 de agosto de 1920 en Chihuahua. A los cinco años se trasladó a Torreón, Coahuila, donde estudió el primer grado en la Escuela Centenario. Cuando era adolescente tuvo su primer trabajo como cronometrador en el antiguo local del Palacio de los Deportes, donde Giraldo del Hierro fue el promotor. Posteriormente pasó a ser referee y en ocasiones proporcionaría imágenes divertidas porque era enorme en comparación con todos los luchadores que estaban a su alrededor. El Hierro se dio cuenta de esto y ofreció al joven Cesario un lugar en el roster como luchador a tiempo completo. Los tres luchadores que se considerarían sus maestros fueron Verdugo, el original. No se debe confundir con el hermano de Pirata Morgan, Joe Marín y Polo Torres, haciendo su debut con el nombre de Don Cesario. Tenía el tamaño, pero no fue el más emocionante de los luchadores. Sin embargo, siguió luchando en varios escenarios de todo el país hasta que un año más tarde llegó a Guadalajara donde luchó para Elías Simón. Históricamente, Simón es uno de los promotores locales de los viejos tiempos que tenían un buen ojo para los nuevos talentos. Se dio cuenta que Cesario necesitaba de cambios y le dio el nombre de El Asesino, llevando calzón, botas y máscara negra. Simón le envió a Monterrey a luchar para Jesús Chucho Garza. Más tarde, luchó como La Bestia, que no se debe confundir con el luchador con el mismo nombre que en la Arena México, a mediados de los años 60, perdió su máscara ante Rayo de Jalisco. Pero el 23 de septiembre de 1945 perdió su máscara contra el ídolo local y estrella internacional Rito Romero en la Plaza de Toros de El Progreso en Guadalajara, Jalisco. Desenmascarado, sus ánimos cayeron y terminó entrando en el retiro, trabajando como transportista. Aunque no tenía problemas económicos, decidió buscar otra oportunidad dentro de la lucha libre y le pidió a su antiguo jefe Garza un lugar en las carteleras. Con su complexión natural y capacidad, que eran un diamante en bruto, Garza aún no había descubierto la manera de hacer de él una estrella hasta que Televicentro, ahora Televisa, decidió mostrar la lucha libre en la televisión. Cesario fue reservado para la primera grabación y cuando llegó al estudio Arena y no vio su nombre en la programación, fue a preguntarle a Garza al respecto. Pero Garza le dijo que no se preocupara, mientras le daba un maletín negro, máscara negra y un chaleco blanco. Luego le dijo, ahora te convertirás en el médico asesino. Bajo ese nombre y ese disfraz, hizo su debut el 9 de febrero de 1952, haciendo equipo con Wolf Rubinski para vencer a Enrique Llanes y Tonina Jackson, siendo un éxito inmediato. La primera estrella de televisión de lucha libre en la historia de la lucha en México había nacido. También en 1952, el médico asesino fue la estrella de una película llamada El enmascarado de plata, escrita por José G. Cruz, dirigida por René Cardona y producida por Filmex. La cinta originalmente fue creada para El Santo, cuya tira cómica había sido publicada por Cruz durante varios meses antes. Santo rechazó la oferta y se le dio el papel a Cesario. Después de esta película, médico también apareció en El luchador fenómeno y La bestia magnífica. Incluso después de su muerte, su personaje se siguió utilizando en otra película del género de cine de luchadores. El médico asesino finalmente cambió su atuendo por su indumentaria más famosa, totalmente blanca, y se vistió de esa manera para formar equipos con el carnicero, el espectro y el bulldog. También fue el primer luchador en México en salir acompañado de una mujer camino al ring, la cual se hacía llamar la enfermera del médico asesino. Esta idea no fue bien vista por algunos ojos, por lo que fue reemplazada un poco más tarde con el enfermero. Un buen luchador de su época, quien más tarde se convirtió en su más famoso compañero de equipo, así como su mejor amigo fuera del ring. Durante su carrera en Televisentro, su lucha más importante fue en 1952 contra Gardena Davis en la Plaza México. La leyenda dice que fue un impresionante lleno total, una de las multitudes más grandes en la historia de la lucha libre mexicana. La promoción de Televisentro recibió un golpe mortal cuando en 1955 el regente Ernesto Peuru Churtu prohibió la lucha libre en la televisión debido a que era una mala influencia para los niños. Uno de los combates más importantes de su carrera fue el 27 de abril de 1956 en la inauguración de la reconstruida Arena México, cuando se unió con el Santo para derrotar a Rolando Vera y Blue Demon en una batalla épica donde después de derrotar a sus oponentes, el médico asesino lo siguió golpeando salvajemente mientras los referees infructuosamente trataban de detenerlo. En la lucha semifinal de esa noche se enfrentaron el enfermero contra el gladiador. Para el día 10 de julio el médico asesino se unió al enfermero y al santo, como la ola blanca superando a Polo Torres, Joe Grant y Blue Demon, también en la Arena México. Dos días antes había encabezado en la Arena Coliseo a su rival Joe Grant. Su popularidad fue tal que la empresa mexicana de lucha libre relanzó la división de peso pesado literalmente muerta desde los años 30. Médico asesino venció a José Lotario, el gran lotario, en una final del torneo el 7 de septiembre en la Arena México para ganar el Campeonato Nacional de Peso Pesado que nunca perdería. Consiguió un total de cuatro luchas por el título mundial de peso pesado versión NWA contra la UTES, el más famoso el 9 de agosto de 1957, donde TES venció al médico asesino. Estando en Houston en 1958 comenzó a sentirse mal y volvió a casa. En 1959, en Monterrey, Nuevo León se le había diagnosticado con un cáncer muy avanzado que su familia siempre mantuvo en secreto. El hombre de la mirada fuerte se deterioró rápidamente. El 16 de junio de 1960, el médico asesino murió en su ciudad natal. Con un peso inferior a 50 kilos, pasó la mayor parte de sus últimos meses jugando al dominó con sus amigos como el Espectro II, Tonina Jackson e incluso el Santo, que también fue a visitarlo. Fue muy querido por sus compañeros y el sindicato de luchador organizó un importante concierto benéfico para él en Guadalajara. Con el dinero recaudado, todos sus hijos fueron capaces de estudiar y es curioso cómo la esposa del médico, después de su muerte, trabajó como enfermera en un hospital local.